Veamos a ver si a Borja le regalan otra chaqueta. La marca Vice City, una marca súper chula, una aparcabilidad. Creo que me corta. Me hace un poco mal, ¿eh? Por favor, dime que no soy pareja. ¿Soy pareja? Y la Virgen. No se acuerda ni de mí. Venga. Venga, ahora sí. ¿Todo de tío? Sí. Vale. Vale, me acaba de decir que estuvo en su... No, 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 no. Es que estaba enganchando al wifi. Me acaba de decir que estuvo en Supervivientes. Yo iba a ir al de este año. Ah, pues es una exclusiva. Mierda, no tengo el sonido de la exclusiva. Cago en, tengo que poner este. Era una metáfora. Una metáfora que me acabo de inventar. Venga, Borja, di que era una metáfora. Venga, dilo. Venga, dilo. Era una metáfora. Era una metáfora. Venga, Borja, dilo. Sí, lo que pasa es que tuve un problemilla... Físico. Tuve un problemilla. Mental, digamos. Sí. Un problemilla físico-mental. Bueno. Borja, venga, di. Era una metáfora o no. Era una metáfora. Era una metáfora o no. Venga, dilo. Venga, dilo. Soy un yonki y no me fíe de mí mismo. Tres meses he metido. No, fuera. No, no. Bueno. No, no. No, coña, no, coña. Entonces les dije... En la negociación les dije que si me dejaban llevar por si acaso tenía una crisis. Y me dijeron que ni de coña. Le dije, pero si Pakirrin lo trajo. ¿Qué me estáis diciendo? Pero bueno. Y ahí me dijeron, eso es mentira. Digo, vale. Pues nada. Decídselo a Pakirrin que coincidimos en un centro de desintoxicación en Boadilla. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Eso cate... Sin filtro de ningún tipo. A ver, el sitio está chulísimo. Mira qué camisetas más chulas. Le pegan a Borja. Son típica camiseta que llevaría a Borja. Le veo con ella. El egresor. Y... Enseñale las malas. Que se llevan mucho ahora. Son rollo... Underground. Tejano, ¿no? De Wisconsin. Mira. Si pone Borja Calona en el buscador de Google te va a saltar hasta las alertas de... El Piki Blander. Famoso Piki Blander. Oh, mira qué chula. Esa... Esa yo creo que lleva mi nombre, ¿eh? El Carla Geffen. El diseñador. Mira qué guapo. La Yoconda. Mira. Qué chula. Qué guapo, tío. Me mola, me mola, me mola. En todas las camisas que hacemos... Todas. Diseñadas en España. Mira. Esa... Mira qué chulada. Esta con las serpientes y con las rosas. Uy, esa es muy agresiva. Estoy viendo que le están tratando demasiado bien, ¿eh? Sí se han caído en la trampa. Yo estoy viendo que le están tratando demasiado bien. Esta de camuflaje, mira, en azul, mira qué guapa. Pero a ver, es que no sé cuánta gente habría en este directo. Este es de hace 13 días, 9.800 visitas. Igual había en este directo 300, 400 personas. 500. Claro, esta gente... No sé si se habrá creído que hay miles de personas o algo así. Oye, pues me mola esta tienda fuera, coña, ¿eh? Me mola. No, no, pues me mola, me mola en realidad esta tienda. De verdad. No sé qué pusieron por el chat. No sé qué voy a elegir. 4 millones riéndose de su cara. ¿Me la pruebo? ¿Esto qué talla es? Ah, una M. ¿Me la puedo probar? Una M. No sé si entro allá en la M. Ahora me he puesto guardaco. Os voy a enseñar la zona de trajes porque ya sabéis que yo soy muy de traje. Cel, ¿te das cuenta que tú le das más publicidad a esos lugares más que Borja? No, Rodrigo. Más que nada porque el tipo de persona que puede llegar a ver este contenido es alguien que en un 90% de las veces no está de acuerdo con lo que Borja hace. Entonces, dudo bastante que esa persona vaya a un sitio en el cual Borja ha tenido experiencias ahí. La verdad. Y yo no muevo tanta gente como para que pase eso. Porque tengo muchos juicios. Los trajes están chulísimos, ¿eh? Mira, ¿es Andrés él? A ver, Andrés, hombre, coño, ¿qué las hace él? Si tenemos aquí el diseño, ponte me gallo. Pero mirad lo que haces. ¡Joder, tía, qué guapo! Claro, para. No, no, esto está guapísimo. Compras la cabeza. Cuando yo me hice muy conocido, empezó como una... No, pero Borja, ¿esto qué es? Gracias a esta Xon, muchas veces, por el frame, tío. Este exhibicionismo tan repentino, ¿qué es? ...parodia a los influencers porque esto lo hacen. Lo que pasa es que te lo hacen fuera de cámaras. Y yo lo hago en directo con todo mi... ¿Puedo ver qué es eso? Básicamente, que empezó como una broma, empezó como una parodia a los influencers cuando yo me hice muy conocido, empezó como una parodia a los influencers porque esto lo hacen. Lo que pasa es que te lo hacen fuera de cámaras. Y yo lo hago en directo con todo mi cara. A ver, eso es verdad. Eso es verdad. 100% vaya. Yo creo que, en su mayoría, los tiktokers. En plan... En los últimos tiempos, el término influencer se identifica más con... Creo que me voy a correr. ¿Dónde? Te sigo desde hace tiempo. Casi prefiero que tú hagas la publi buena a que la haga el señor este. Ya tú sabes. Con un respeto, el señor este. Aunque vaya sin camiseta y se esté exhibicionando aquí delante de todos nosotros, merece un respeto. Nada, muchas gracias por lo que no hace un tío. Pero eso. Que en los últimos tiempos, el término influencer como que se identifica más con... Cel, gordito. Suscríbete. Suscríbete, gordito. Cel, tío. Cambia las alertas. Callaba en tres sustos. ¿Ves Tucson? Eso es por decirlo. Ahora salió el Socas. Y es que no sé por qué sale... No sé por qué sale todo el rato la de Albertito. Está un fire. Vio a Borja así y, claro, es inevitable. Yo también lo puedo llegar a entender. Pero eso, que en los últimos tiempos... Como que el método... En plan, el método no, sino... La palabra influencer se identifica con... Instagramer o TikToker. Y, en la mayoría de casos... No al 100%, ya que hay Instagramers y TikTokers que hacen buen contenido. Pero, en la mayoría de casos, un TikToker o Instagramer que ha crecido de forma repentina... Suele ser gilipollas. Entonces, esos momentos que pueden tener de fama... Los aprovechan haciendo cosas que pueden dar un poco de vergüenza ajena. Como lo que hace Borja. Pero, claro, él lo hace en directo para crear contenido... A método de parodia, dice él. Cosa que no creo, pero bueno. Pero, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Yo que sé gente que, de manera no irónica, pues... Gracias, Funk. Hace estas cosas. Bueno. Si quieres hacerlo... Cada uno es libre. Mientras no hagas daño a nadie... Cada uno es libre a hacer lo que quiera, ¿no? Siendo sinceros. Mientras no te metas con nadie... Básicamente, entonces yo le voy haciendo promociones a los sitios y ellos me dan cosas. Pero empezó como una broma hasta que salió en todas las televisiones y en todos los lados. Me hicieron súper famoso y ahora ya no es ninguna broma. Súper famoso. ¿Vives de eso? Sí, sí, sí. Sí. Uy, tienen ahí un cuartito... Sí, eso es la almacena de hacer... Hostia, qué guapa. No le conocen. Por eso, yo creo que están tratándole así, ¿no? Porque le ha preguntado que si vive de esto... Uf, igual ya no soy una M, ¿eh? O sí. Esta camisa. Ah, vale, vale. No lo sé. O en su móvil, quizás. Pero claro, no tiene su contraseña, ¿no? No. Ah, vale. Ojo. La calidad en algodón. Eso con un vaquerito, con un jeans y te queda... Dios, esta está guapísima yo en los sitios. Yo sé que se ha juntado en Ravel por eso. Sí. ¿Es nadador? ¿Puede ser? ¡47! Y sigue siendo bonito. Otra talla más. Otra talla más, podría ser. ¿Crees que tienes una talla más? O sería esta. Sí, sí. Es Jesús Vázquez, ¿eh? Es total. No. No. Son sobrevivientes. Y su maquillaje. Por Dios, hostia. Todo esto es de la tienda de... Borja ha entrado pareciendo un MDLR con el chándal y sale con más estilo. Gracias, Alonis, por hacerte miembro. La han transformado. Esto es como el programa... Cámbiame se llamaba. Programa este en el que te llevaban y te hacían un retoque estilísticos, ¿no? En plan de tu fondo de armario. Pues aquí se lo han hecho Borja. Muchas gracias. A los jeans. Vamos a decírselo, ven. Cuidado, Tito. Una mina, ¿eh? Ya es demasiado, demasiado. Estuve yo en Cámbiame. La vida es un pañuelo, ¿veis? Amigos, simulación. 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 Que justamente diga yo esto y una persona que, pues, sin ningún tipo de sentido, ¿para qué nos va a mentir, no? Pues seguramente sea verdad que estuvo. La simulación, ¿veis? Cada día lo tengo más claro. Es una mina. Es que eso es súper viral. Sí, lo que para que igual el público, el nicho de mercado ahí no... Claro. En serio. Muy chuchis. Es que ahora te dejo tu camisa. Muy chuchis. Pablo, no. Claro. Hombre. Te llamo ahora, ¿vale? Ahora te pego un toque. ¿Qué pasa? Claro. Si no, ahora mismo quedaría como el culo. Mi hombre. ¿Qué dice? Está hablando con su gente. A ver qué dice. No sé que Mitchell me quiera regalar que ha placer la camisa. Oye, es que... Un placer. Un placer es mío, hombre. No sé que Mitchell me quiera regalar que ha placer la camisa, como me ha dicho antes, claro. Que sería lo suyo, ¿no? Ya que lo ha dicho antes. Si no, ahora mismo quedaría como el culo. Pablo, ¿qué pasa? Así que, ¿entonces te has dedicado al tema de la tele también o qué? Sí, pero más que nada para ser el enemigo de ellos. ¿Ah, sí? Sí. Mira, si te pone... El enemigo de ellos. Ponte... Pero ¿cuántos subs tiene Borja? Ahora en YouTube, 23.000, ¿no? En TikTok no tengo ni idea de cuántos tendrá porque creo que le cierran las cuentas cada dos por tres. La última que le hiciera a lo de la tele, que esa te va a hacer mucha gracia. Pon el Mesías Controversial en YouTube. Y vas a ver la que le lia a Nacho Abad y a su programa de Chichinabu, que además son los que he denunciado. ¿El Mesías? ¿Vídeos? Este. El Mesías Controversial. Una tienda de gafas. Que me paren la música, por favor, porque si no me van a joder el vídeo por copyright. Es eso. Entonces yo lo que tenía que hacer era ir a hacerles una promoción y hacer como que no me querían dar la camisa como tú me acabas... Esa historia que racionamos. Estoy colabao. Escucho. Me tenía... Sigue diciendo que yo robo por las tiendas, ¿vale? Porque es lo que ha visto. Pues me pongo a llorar ahora. Y ya está. Borja enseñando su contenido. Esto es surrealista, ¿eh? Entiendo. Y mira qué trato y todo. Y además está bueno. En el Instagram, de Indomit 208. En el Instagram, en Indomit 208. Ali 22. Son pintas... Personalízame en las pelotas, dice ese niño. También. Niño, dícese personalmente. ¿Qué dice por aquí? Personaliza... Personaliza mis pelotas. Joder. Personalízame en las pelotas, dice ese niño. Y se ríe y se la pelve. Joder. Para eso existen los tatuadores. Niño con problemas, ¿eh? Andrés, trabaja el... ¿Lo vendéis aquí también? Pues ya está bien, Michel. La tarjetita ahí nos pasa. Ah, la música, la música, la música, la música. Se lo va a llevar, se lo van a dar. No me lo puedo creer, tío. Es que, tío, es que... ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Ahí, eso es. Vale, vale. Michel, un placer, amigo. Muchísimas gracias y mucha suerte. De verdad que esta tienda... Delbro, me he comprado la de proteínas de coco y está riquísimo, macho. Pero, ¿en Profis te refieres? ¿O lo de Mercadona? Tenéis que venir a esta tienda que es la hostia. Andrés, mucha suerte, tío. Eres un figura, ¿eh? De verdad. El que tiene talento, tiene talento. Se va a llevar las rofas. La hostia por todos los lados, flipao. Nos vemos. Adiós, Rey. Ah, se las quitan. Sería surrealista, ¿eh? Molaría que fuera todo el directo con esto. A las gafas. Venga, cuídate. Adiós, amigo. Mucha suerte. Despídeme de esa isla, que no sé dónde ha ido. Despídeme de ella. Qué maja. Hasta luego. Oye. Mira que sí... No, no. Sí que le conocía. En cuanto le he entrado, digo, ¿este tío quién es? Muy guapo, el cabrón. Pero si llevó la camisa, ¿no? Que le se ha quitado el guipi. Ah, sí. Se llevó la camisa. Esto me parece surrealista, tío. Sí, sí. Se la llevó. Se la llevó. Creo que en esta bolsa se la dieron, ¿no? ¿Vamos para allá? No, no. Barra baja. Short TV. O sea, es que esto es surrealista, tío. O sea... En este directo, en esta hora, le han regalado una chaqueta, un mango loco. Que, ojo, cuidado con el mango loco. Tiene azúcar, pero está bueno. Y una camisa. Yo flipo, yo flipo. Es que es el primero, el verificado. Dale. Sí. Bueno, la vais a... Mira, ha te empoderado. ¿Qué ha hecho? ¿Se ha ido o...? Nada más. ¿A ver? ¿Mejores cócteles de Madrid? No le van a envidio. Yo si cierra, si cierra el vídeo con Glimit en un cóctel, yo me voy. Literalmente dejo el directo así y me voy. De manera no irónica. ¿Tienes algo sin alcohol? ¿Has sido algo que hagas sin alcohol? Es que yo no puedo tomar alcohol porque soy un yonki. Ellas, no sé. ¿Vosotras si tomáis alcohol? Sí, puedo comer. La verdad, por delante. Por cierto, hablando de yonki, amigo, no tendrás también por aquí. Bueno, no, no, caso de pedirlo. ¿El sitio se llama? ¿Cómo se me ha dicho que se llamaba? Sí. Yo en México. ¿Le van a invi... No me lo puedo querer. Hola. ¿A que ahora sí que queréis venir a tomaros algo, pichones? ¿La música? ¿No tiene habitaciones? Gracias. Me llevo mis cosas gratis. Esto es surrealista, esto es surrealista. Yo ya, yo ya desisto, ¿eh? Gracias, Camilo, el suscriptor más longevo, el suscriptor más longevo de este canal. Muchas gracias, Camilo. Eh, Cris, me encanta el sitio. Que me haya muchísima suerte. Os lo voy a repetir otra vez. Club. Me la han invitado en unas copas. Madre mía. Joder, ¿esto qué es? Madre mía, está petao. ¿Qué p*** había estado? Por lo menos... Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, amigos. Yo no puedo. Yo no puedo. Un cosa gratis. Perdonad, perdonad. Amigos, un segundito. ¿Os importa? Es que estoy ahora mismo en directo en YouTube. ¿Podemos hacer una triple calva? ¿Podemos hacer un trío de calvas? No quiero. ¿No? No quiero. Vaya. ¿Y un dúo de calvas? Así, un poco. Salud. Ahí, eso es. El trío calavera iba a ser. Venga, muy grande. Nada, los del que va. Amigo. Hola. ¿Cree que les enseñe la tienda esta? Que parece que está como chula. Pasan 10 a 10 hasta aquí. Ah, que son artículos robados. Son artículos robados todos. Claro, entonces es preceptación. No, pero yo no puedo entrar porque entonces es preceptación. Me llevan a mi preso también. ¿Qué dice? Son magrebís que les tienen trabajando, ¿no? Menores, marroquís. Que los tienen contratados para que les traigan... Esto es lo que pasa cuando no entran en su juego, Borja se pica y empieza a decir estas cosas. Lo típico de él. Artículo... Sí, sí. Yo si fuera usted me levantaría, me enfadaría muchísimo porque es un tío grande y vendría por mí para terminar. Es que veis, es que es lo que busca, tío. Es que es lo que busca. Ahora por lo menos lo dice, pero antes lo hacía y la gente se picaba. Pero creo que ahora mismo, pues... Ya, ya... Diciendo esto, ya la gente pues entenderá por qué lo dice. ...el vídeo ya, así por todo lo alto. Sería lo suyo. Una discusión para terminar el vídeo así guay. ¿Ese qué es? No, si es por liarla un poco y eso. Una tontera, una tontera. ¿Qué está hablando de robar? Una tontera. Cuidado por lo alto. No sé. Es que de verdad, os lo prometo que me parece surrealista, tío. Que a día de hoy, en este directo que ha estado una hora y media, le hayan dado una chaqueta. El mango loco. La camisa. Y unos cubatas, ¿no? Esto, esto. La simulación, la simulación. Es que es inexplicable. La simulación. Es que me parece surrealista, tío. Me parece coña mal.